Mátame, mátame con tu traición yo ya no, yo ya no quiero vivir Tú ya me, tú ya me echaste al olvido ya no quiero, ya no quiero más sufrir Mátame, mátame con tu traición, mátame, mátame con tu desprecio Y no me, y no me tengas piedad yo sé que, yo sé que no la merezco Arráncame el corazón, quiero que acabe mi pena, mientras muero del dolor, tu voz amas de la vida Arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos y ve que gozar otros brazos de quien te haga más feliz Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido que ya no, que ya no siento el dolor Por el, por el amor que te tengo Arráncame el corazón, quiero que acabe mi pena, mientras muero del dolor, tu voz amas de la vida Arráncame el corazón, párteme el alma en pedazos y ve que gozar otros brazos de quien te haga más feliz Mátame, mátame sin compasión, mátame, mátame por Dios te pido que ya no, que ya no siento el dolor Por el, por el amor que te tengo